Bueno, entonces ya es la hora, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y como saben Lázaro Castillo es un poeta y un escritor cubano que vive en Cuba, que está muy vinculado a la producción de los escritores y los artistas en este momento, tanto en La Habana como en las provincias cubanas y él les va a hablar de su experiencia, de lo que se está haciendo en Cuba, primero va a hablar de su poesía y de su obra y al final les pueden hacer algunas preguntas. Saben que la situación en Cuba es a veces bastante complicada por la dificultad para poder tener acceso a otras zonas del mundo, a otras culturas y demás, con lo cual es una cosa que también él va a referirse cuando en su conferencia. Entonces, gracias a todos por venir. Es una excelente oportunidad conocer a una persona joven que ha estado trabajando con movimientos de rock y de hip hop en Cuba, con grupos de teatro y con una producción que es muy constante en mi país también, ¿verdad? Que yo soy cubano. Entonces voy a terminar... voy a terminar con unas palabras de un escritor cubano muy importante de una generación anterior que se llama Luis Álvarez Álvarez, que le hizo el prólogo a su libro y es muy bonito porque está hablando de la poesía de Lázaro y cómo él entiende que es esta poesía, ¿verdad? Dice Luis Álvarez Álvarez, dice, todo el poemario mismo de Lázaro se desata con la nerviosidad y la gracia flexible de una criatura diminuta y arbórea cuya materialidad profunda en la quieta equidad de su mirada nos recuerda que la existencia misma del hombre se concentra en el espacio estricto en que las sombras de la noche van por nada. No se preocupen que es más fácil de entender. Así que vamos a ver. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por venir y por estar acá en este rato de nosotros. Es para mí también una experiencia muy linda y por eso le agradezco mucho a la universidad, a los profesores por la invitación y la posibilidad incluso de haber participado hoy en unas clases y tener este encuentro. Yo nací en el centro de Cuba, o sea, quizás mi español como el de Arturo no tiene el mismo tono, timbre, porque yo soy de la región central como el de Cuba, donde tenemos quizás una cadencia diferente a la hora de comunicar. pero soy de origen campesino, ¿sabes lo que es el campesino? Es el mercado, y mi formación viene de ahí. Por ejemplo, mis primeros contactos con la poesía fue incluso a través de mi abuelo que era repentista. El repentismo es aquel hombre que logra improvisar con versos con la herencia española de la décima a través de décima de cuartetas, o sea, una historia que va creando, que al final es una composición poética. Y en Cuba, sobre todo en los campos, se utiliza, incluso en cada emisora de radio de Cuba hay un programa campesino, donde se hacen controversias, con un pie forzado, incluso la persona logra crear un texto poético y es, por supuesto, una décima, donde a veces son picarescas, a veces son burlescas, para buscar un poco la comunicación, la riña, y al final, esos poetas, es una controversia, esos poetas se hacen como amigos, o sea, hay una relación y eso es lo que hacía mi abuelo, y yo siempre vi eso en mi casa. De ahí mi origen y mi contacto con el verso. Después, bueno, me mudo, por supuesto, a la ciudad y ya uno va adquiriendo otras lecturas y otros conocimientos, y estudio literatura, estudio letras, y después hice una maestría en cultura latinoamericana, estoy vinculando al movimiento artístico, incluso, de Cuba desde el cero. Pero yo creo que viva, que ustedes quiero, que ustedes primero me escuchen, a una muestra de Cuba, que ha sido mi ídolo, y después me escuchan a mí, porque me hablan de ese concepto de insumaridad, que hoy la maestra, la profesora, estaba trabajando en mí con su mano en ese tema, y después, hablo un poco de mí y quiero terminar leyendo. Este poetas al que les voy a coger es José de Sala Lima, y en su propia voz, quizás, muchas veces han tenido la posibilidad de escucharlo, el nuevo al final de los 70, que es uno de los grandes escritores cubanos, que incluso admiramos todo, y que siempre hemos tenido un libro de la cabecera, no solamente para Dígis o la novela, sino de toda su poesía, y para mí, ha sido mi gran poeta cubano. Y por eso creo que lo interesante que es su concepto, escuchen el texto. La generación a la cual yo pertenezco, la de Orígenes, se preocupó incesantemente del tema de los cubanos, buscar las raíces de los cubanos en sus manifestaciones estelares y telúricas, en la tierra y en lo estelar. Eso nos preocupaba a todos nosotros en nuestra adolescencia. Entonces, buscando en esos símbolos secretos, esas extrañas pulsaciones del aire, de las interrogaciones, de las insinuaciones, de los secretos, de las pausas de lo que nos rodea, fui haciendo este poema, que se llama Noche Insular, Jardines Invisibles. Más que el Hebrel, ligero y hundido al esparcir su dulce acometida, los miembros suyos, anillos y fragmentos, ruedan, desobedientes son, al tiempo enemistado. Su vago verde gira, en la estación más breve del rocío, que no revela al cuerpo, su oscura caja de cristales. El mundo suave despereza, su casta acometida, y los hombres contados y furiosos, como animales de unidad ruinosa, dulcemente peinados, sobre nubes. Cantidades rosadas de ventanas, crecidas en estío, no preguntan, ni endulzan, ni enamoran, ni sus posibles sueños, que minimizan los números hinchados. Hipodifos que adormecen sonando las tijeras, blancas que dejas de guitarra, caballos que la lluvia ciñe, de llaves breves y de llamas suaves. Lenta y maestra la ventana al fuego, en la extensión más ciega del imperio, vuelve tocando el sigiloso fuego del arenado timbre de las hadas. No podrá hinchar a las campanas la rica tela de su pesadumbre, y su duro tesón tienta por los grotescos signos del destierro, como estapua por ríos conducida, disolviéndose va, ciega labrándose, odionizando sus préstamos de gloria. El halcón que el agua no acorrala extiende su amarillo helado, su rumor de pronto despertado, como el rocío que borra las pisadas y agranda los signos manuales del hastío, la ira y el desdén. Justa la seriedad del agua arrebatada, sus pasiones ganando su recreo, su rumor nadando por el techo de la mansión siniestra, agujereada. Ofreciendo a la brisa sus torneos, el halcón remueve la ofrenda de su llama, su amarillo helado. Mudo, cerrado o muerto, donde la cifra empiece el desvarío. Oh cautelosa, diosa mía del mar, tus silenciosas rutas abandonan. Llueve en todas las rutas tu silencio, que la nieve derrite suavemente, como la flor por el sueño invadida. Oh flor roca, escama dolorida, envolturas reclugidos lentísimos, en vuestros mundos de pasión alterada, que el acto como la sombra, que al cuerpo abandonando, se entretiene eternamente entre el río y el eco. Verdes insectos portando sus fanales, se pierden en la vorazia interna silenciosa. Cenizas, donceles de rencor apagado, su doloroso silencio, sus derrantes espirales de ceniza y de cielo, pierden suavemente entregado, en escamas y en frente acariciada. Aún sin existir el marfil, dignifique el cansancio, como los cuadrados negros de un cielo ligero. La frente eterna del gamo, suena a sus flautas invisibles, como el insecto de suciedad verde oro. El agua con sus piernas escuetas, piensa entre rocas sencillas, y se abraza con el humo siniestro, que crece sin sonido. Joven amargo, oh cautelosa, en tus jardines de humedad conocida, trocado el ciervo el joven, que de noche arrancaba las flores, con sus balanzas para el agua nocturna, escarche envolvente su gemido. Tú, el seductor, airado cante liviana llama entretejido, perro de llamas y maldito, entre rocas nevadas, y frente de esa sombra verde y negra, suavemente paseando, tocando en lentas gotas dulces, la piel deshecha, el remolino humiente. La misma pequeñez de la luz, adivina los más lejanos rostros. La luz vendrá mansa y trenzando, el aire con el agua apenas recordada, aun el surtidor sin su espada ligera. Brevedad de esta luz, delicadeza suma, en tus palacios de púpulas rodadas, los jardines y su gravedad de húmeda orquesta, respiran con el plumón de viajeros pintados. Perdidos en las ciudades marinas, los corceles suspiran acariciadas definiciones, ciegos portadores de limones y alvejas. No es en vuestros cordajes de morados violines, donde la noche golpea, inadvertidas nubes y el hombre invisible, jardines lentamente iniciando el débil ruiseñor, hilando los carbunclos de la entreabierta siesta, y el parado río de la muerte. La mar violeta añora el nacimiento de los dioses, ya que nacer es aquí una fiesta innombrable. Un fragmento es largo, pero todo lo que hemos estado creando en Cuba hemos considerado a esta generación y a nosotros. Nosotros somos sus herederos. O sea, son nuestros poetas, a los cuales incluso toda su motivación, ahí ustedes pueden escuchar unas metáforas y unas expresiones exquisitas y excelentes, claro que es un poeta que en muchos, quizás no lo ha llegado, porque es de un nivel cultural tan alto y de una cultura tan alta que a veces no entendían a la persona su literatura. Pero al final, los que escribimos y los que estábamos incluso inmersos en todo el movimiento, o estamos inmersos en el movimiento literario, siempre la poesía de la Sama, como Virgilio, que también tengo ahí que quizás lo puedo dejar acá para quizás definar, o sea, en su propia voz, que eso es algo tan rico y tan motivador que pueden escuchar que esa voz de alguien grabado en los años 60, hoy y poder disfrutarla con ustedes de aquí. Pero somos herederos de toda esa generación, como ustedes pueden ver, y si acaso después pueden conocer algunas cosas que escriben, verán que siempre van a encontrar elementos que son característicos de nosotros, de las puertas de aquí, que tienen que ver con la luz, que tienen que ver con las aguas marinas, que tienen que ver con la sombra, que tienen que ver con los claros oscuros, que tienen que ver con el mar, estamos en una isla. O sea, son elementos que vamos a encontrar en nuestros textos y que va a ser recurrente incluso cuando usted lee a alguien de Guantánamo y lee a alguien de Piranderrío o lee a alguien de Matanzo, o lee la, como se llama, a veces quieren un poco dividir la voz femenina, la voz masculina de la poesía, al final es una sola voz de la poesía, y lo considero así. O sea, que es, claro, es una mujer que lo escribe también, pero luego tiene quizás otro elemento, más sensibilidad o el toque de lo femenino, pero al final es poesía y siempre lo he visto como un conjunto que incluso desde el guía de Río a Guantánamo, que son las provincias que están al extremo, vas a encontrar en estos poetas, en estos escritores, esos elementos que son característicos quizás de nosotros los insulares, los proibes, que tenemos esa añoranza y ese encuentro con el mar. Así incluso nosotros nosotros en la isla a través de de peñas, de espacios, de confrontación, buscamos reencontrarnos, ya sea en ferias, ya sea en encuentros entre amigos, creamos los escritores de nuestros nuevos proyectos a veces para poder subsistir y para poder incluso ayudar a otros, más jóvenes y que se puedan insertar en el mundo literario. Tenemos maestros, y escritores como Reina María, por ejemplo, que tiene un espacio interesantísimo que se llama La Torre de Letras, que es como si fuera un laboratorio de escritura. Tenemos también un laboratorio de poesía, son proyectos que la gente se va creando, inventando un poco para ayudar a dar instrumentos a los escritores a la hora de poder escribir. Tenemos incluso una revista de poesía en Cuba que se llama Año, que dirige Alpido Alonso, pero es una revista que es muy interesante que no solamente valora y habla de la poesía cubana, sino también de la poesía universal y de la influencia que hemos tenido de los poetas, incluso los escritores cubanos, de todas las actitudes. Y tenemos, por ejemplo, la narrativa. En la narrativa tenemos el taller con el José Cardoso que tiene más de 20 años. Dice el maestro, el chino de las león, que es un gran maestro y narrador cubano, que en Cuba él ha graduado alrededor de 12.000 jóvenes narradores. Al tirarnos eso, él lo dice de manera de chiste, es que han pasado el curso, pero siempre a esos jóvenes les ha servido pasar esos cursos de técnica narrativa, porque también hacen periodismo, trabajan en medio de comunicación. O sea, son elementos que también ellos han podido asimilar y poder incluso servirse para la vida. O sea, tenemos editoriales en las cuales los obras podemos publicar incluso que están editoriales establecidas. Nosotros comenzamos a finales del 99 cinco editoriales como alternativas a editoriales oficiales de la institución del país y fueron a través de la asociación hermanos 6. Porque la asociación hermanos 6 siempre es como la que coge todo lo alternativo, lo moderado, lo hicieron para y lo juega para que la institución pueda ver que se están haciendo cosas y que tienen valores. Entonces, es como más o menos hemos podido sobrevivir y ayudar a promover a la gente que va haciendo su obra en distintas manifestaciones. En el caso de las editoriales, tenemos incluso editoriales que creamos que no están en la propia Habana. Porque en la Habana están las editoriales más grandes, más importantes, las de letras cubanas, que es la mayor unión, que es la Unión de Escrituras de la Pista de Cuba. Están todas las ciencias sociales, las científicas, pero en cada, en algunas provincias donde había un movimiento literario, tratamos de salvar un espacio para que los jóvenes, sobre todo estudiantes, así como ustedes, pudieran publicar su primer libro y pudieran salir con gas flote, como decimos en... Por ejemplo, en Bolquín tenemos una editorial que se llama La Luz, incluso ha hecho antologías hasta de cien jóvenes poetas que trataron de ubicar nacidos, después de cien cien jóvenes poetas provenientes del país, en un pueblo sobre poetas, donde entonces se empagan y salen poetas por cualquier lugar. Entonces hicimos, hicimos esa antología que ha sido muy interesante como también es buena antología del cuento. Pero tenemos también una en cienfuegos que es también un núcleo de una provincia que también tiene escritores que hay un movimiento artístico importante y en Villa Clara. En Calecijó se llama Reina del Mar Editores. Buscando el mar. La gira de Santa Clara se llama Ser de Belleza a partir de un... O sea, de la obra de Martí. En Matanza tenemos otro espacio. O sea, que vamos a ir buscando en lugares donde se pueda uno... Que además es publicar a los jóvenes y a personas que a veces que no son conocidas sobre todo porque la obra sea importante, interesante y que uno puede pensar que puede, o sea, crecerse y poder tener una varía. Claro que siempre ha habido escritores que se quedaron en el camino. Al final nunca se quedaron haciendo otra cosa porque realmente no lo han descubierto. publicó su primer libro y ya no ha tomado interés porque es difícil. Es difícil escribir. Es difícil la constancia. Es difícil tener que uno confrontar. Yo tengo la posibilidad de estar en festivales de poesía en Medellín, de estar en festivales de poesía en Guatemala, en México y veo como es el movimiento. Hay lugares en estos países que pasa cualquiera con el dinero y se compra y se hace un libro sin saber si el libro realmente es un libro que se ha publicado o no. Yo tengo un libro, pago el ICBM y ya tengo un libro. Y aquí hemos cuidado sobre todo de jerarquizar de que la obra que la gente puede incluso publicar tenga una varía, tenga de punto de vista estético un valor significativo. Entonces, estos movimientos incluso literarios que han aparecido incluso a veces por regiones en el país. Por ejemplo, hemos encontrado ahora un movimiento de un grupo de poetas que dicen que nacieron en el 2000. O sea, nacieron para ellos como escritores. A partir de 2000 por todo ellos son cero. Para acá nada. Nada que les interesa. Ni Lesama, ni Martín, ni Heredia, nada. A partir de ahora lo que importa es el futuro, claro, es importante el futuro. Entonces, creo que tienes que beber de la tradición y conocer la historia de tus generaciones anteriores, ¿no? Y no pensar quizás en que ya eres una generación. No estoy en contra de ellos. Ellos quieren como reunirse quizás a un gremio o a un grupo y hacer cosas que les decía algunos que son interesantes y otros no. Pero bueno, la vida les dará la razón de la historia si la obra trasciende o no trasciende. Porque eso sí es la vida la infacable la que te da la razón al final de mover. Ahí nosotros en estos movimientos artísticos y literarios tú lo hablabas de que también estaba vinculado a otros movimientos como el hip hop, el rock, el teatro, o algo crítica teatral. Imagínate, yo tenía que estar metido siempre dentro de los grupos de teatro y participando de su proceso de creación, de su proceso incluso de la puesta en escena, lo difícil que pudiera hacer un obra de teatro y lograr que él pueda ir al público y lograr que tenga una promoción y lograr quizás viajar y llevar a algún festival. O sea, que es un momento complicado y que de verdad guste, que le interesa a la gente. Y ha sido momentos que he utilizado cosas bien que he utilizado de mi vida para a veces un poco alejarme de mi propia obra. Eso es difícil. Entonces, he tenido que ponerme a escribir o pensar o hay que tener tiempo para pensar. Hay que dedicar el tiempo para pensar. Por ejemplo, tú hago esto, esto, tengo, ¿en qué tiempo tú piensas? ¿En qué tiempo tú piensas? Así me decía mi Alfredo Guevara. Destacado. Dice, ¿verdad? Si tú te pasas de dentro de una reunión, ¿en qué momento tú piensas? No, Alfredo, de verdad. Y un consejo que además es una persona que ha sido dura para fallar y ya murió pero es una persona que dice, ¿en qué tiempo tú piensas? No, de verdad. Hay que dedicar el tiempo a pensar al momento. Y entonces, el tiempo que yo le ocupaba para trabajar para otros, para ayudar a otros en la promoción, era complicado pero siempre me sirvió porque son, cuando uno conoce el sentir de las personas, cuando uno conoce las motivaciones de incluso de que puede tener un músico del rock o un probador que hicimos varios eventos, muchos eventos y festivales y encuentros de trova, de trova joven, o no de la nueva trova, sino de la trova novísima de la marca, de la última que está haciendo, la nueva trova que es Silvio, Pablo, que es otro movimiento, Sara, que me va a descanse y un grupo de autores cubanos. Pero hay otros movimientos de jóvenes probadores que son cuentas que no van a interesar porque al final cuando baja sus textos a sus canciones que están en la vida de la sociedad cubana pero que no van a poética y musical a la vez con la guitarra y además con la guitarra a veces un micrófono sino un micrófono o sea en condiciones que son complicadas pero es importante sobre todo tener también ese encuentro tener también ese encuentro quizás también con movimientos como el hijo que me enseñaron muchísimo el hijo llegó y llegó y se quedó y se ha hecho una vez mucho mejor incluso llegamos a los muchachos y tener una agencia cubana del Trump eso lo tienen en el nuevo alcalde una agencia cubana del Trump para poder ayudar a los pobres y a los tan pobres que hacían Trump tener un o sea un público o quizás poder tener trabajo ocupación también crearon la agencia cubana del Trump todo eso lo inventamos nosotros a partir de 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 todos los movimientos que había porque si en el país había alrededor de 20 y pico o 30 un país tan pequeño ya han visto que es una isla y hay alrededor de 20 y pico o 30 eventos de Trump y de hijo algo allá algo detrás quizás ahí pueda aparecer gente que iba a improvisar en en también se improvisa en el hijo hay un momento que se llama la pelea legada yo creo que es donde los maperos hacen su su controversia también su encuentro pero al final es algo para poder incluso confrontar la actitud de esa de improvisación ese improvisando 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 que eso es un ejercicio complicado pero incluso también eso es arte o sea que son cosas que en mi vida como como escritor me han chocado me han ayudado incluso a quizás a tener una visión mayor el teatro para mí bueno es una de las cosas con el cine el cine yo me he estudiado en la radio porque desde chiquito hice un programa en la radio cantando de cine me llamaba la madre me cantaba en los programas campesinos que existen en Cuba en toda la vida existen y la gente va al gato un poco parecido la voz un poco para para posicionarse y el mundo de la radio es otra cosa lo tuve que dejar porque la radio me cumplió con un tiempo con un tiempo de un programa en el aire yo trabajaba en Radio Progreso no estuve en la persona en Dremática de Cuba tiene más de 70 años pero hay un momento en que cuando te metes en la radio como que te aíslas siempre vamos conversando con el oyente pero te aíslas entonces cuando vi y me decía pues yo no estoy estudiando publicidad porque no son notas periodísticas porque es que el lenguaje de la radio es algo tan sintético más claro más directo y entonces yo digo bueno a mí lo que me interesa es pues si mantengo la radio debe ser una manera más creativa programas que tienen que ver con la crítica literaria y en el mundo del cine bueno solamente en el cine lo que pudo ser pues el hecho es ayudar a la producción de documentales de espacio de incluso de cortes con jóvenes incluso que no están por acá en Canadá que son jóvenes realizadores que tenemos en Cuba que le llamamos los nuevos jóvenes realizadores que también han tenido impronta en el mundo audiovisual cubano son jóvenes cubanos que hacen un curso de cine que están hoy dentro de proyectos importantes de ahí salió Marilín Soraya con la obra extrememática de Bastido de Novia con otro arte cuando la muestra de la buena legisladora ella hizo otra obra que tuvo que ver con una historia de un transexual que se operó y actores en La Habana que ocurren y no se puede imaginar que esas cosas se trabajan allí con el departamento que atiende Mariela y en ese mundo del audiovisual siempre tuvo una participación activa sobre todo en el apoyo a los guiones ellos llaman los guiones y ahí se llevaba un concurso estos guiones se llevaban un concurso y se escoge el mejor guión y entonces se apoyaba con cantar mil pesos para poder hacer una producción que eso es ínfimo hacer una película cuesta muchísimo incluso el algún documental o que sea del cine es muy costoso el cine es muy costoso como igual que incluso el teatro quizás la persona puede venir aquí y hacer algo con una razón oral o con su cuerpo porque el cine lleva una mecánica diferente ustedes los guiones que se gastan para hacer las películas por tanto hacerlo y jóvenes con iniciativas cuán difícil o sea que en ese mundo tratamos de ayudar también a estos muchachos a hacer su obra y eso es tiempo tiempo que incluso tenía que utilizar en función de organizar cosas de trabajar en funciones de otros y tiempo que me consumía a mí entonces me quedaba la más ocupada no obstante soy una persona de dormir poco me gusta dormir dos, tres, cuatro horas y acaso dormir quizás en el día una pipi y ya sí pero me gusta leer mucho y eso es importante también para poder escribir la lectura y el cuento incluso con el libro no porque está en contra de la tecnología de la rentable y de lo que sea pero yo no puedo ser sincero para escribir escribir, escribir con fuerza de la cosa en serio y la escribo a más después de tecleo aquí es lo que después de lo que lo trabaja yo escribo a más porque me parece que incluso la mano como me transmite otra otra espiritualidad otra sensibilidad otra algo que me transmite a la hora de escribir un texto después después te pasa la computadora después se edita después va y viene lo rompe la tacha pero mi libre momento es amante por eso que también es el momento que cuya gente no lee en Cuba hemos hecho muchas campañas de la lectura incluso en las escuelas es muy difícil tenemos muchos estudiantes que son de solapa y de no sé se leen esto aquí atrás tenemos aquí la introducción y aquí lo tratan sobre y después hacen escrito sobre el texto y eso no es sincero me gusta leer y tener el encuentro con el libro en la mano eso no quiere decir que no lea cosas que no puede leer a la gente que lea obligatoriamente en la computadora porque eso eso es inevitable pero ese encuentro del ser humano con el libro con ese espacio solito en un lugar creo que es importante y alimenta sobre todo al escritor para poder incluso crear porque es el momento de la soledad el momento en que te pueden medir ideas y a veces en sueño te viene la idea y tienes que levantarte despertarte y bajar y sentarte y escribir en ese momento porque es el momento en que vivo yo experiencia para escribir yo soy muy económico del lenguaje no sé que esté en contra de los textos la dependencia la calidad y lo que el escritor vaya a ofrecer pero cuando yo veo que el texto va a redundar y redundar algo que sea y que sea como que redondo algo que sea como que tenga un cierre una abra y cierre pero que transmita algo con fuerza que sea no sé como un sentido filosófico incluso de la vida como un sentido incluso de ese desprendimiento que uno siente que siente el poeta desde su interior para poder incluso escribir esto es muy difícil lo que me estoy diciendo a ustedes porque hablar uno de cómo uno hace la poesía eso es complicado por eso es un mundo interior es dificilísimo a pesar no me gustan las entrevistas por eso uno tiene que hablar y extrapolarse y meterse en ese mundo porque es como que llega un momento de trance la poesía es difícil y es un momento de trance es un momento en que tienes que tener la comunicación contigo mismo y en ese momento yo no estoy pensando ni un lector ni nada de eso o sea es ese momento que sale la producción y después es lo que uno enseña y promueve y trata de publicar en algún lugar así es como incluso hago yo la poesía quiero leerle algunos textos que tengan tiempo también incultiviendo el reloj y el tema es las preguntas que quieran sobre lo que quieran y sobre lo que quieran les voy a hablar con toda sinceridad del mundo vamos a ya voy a leer del libro al entrar a la noche de este video incluso hablaba a Arturo y hoy que he sentido un frío que lo sentía hace muchos años voy a leer este texto y hoy que he sentido a la temperatura de 37 y a 38 a la temperatura de 37 y a 38 dice en el inmenso frío exhausto bebo de tus ruinas entierro mi cuerpo la lengua canta en el silencio cante desea el dolor frío inmenso en el silencio yo tengo en el silencio y puede ser mucho de los días pero bueno eso eso es lo que dice uno este es un texto que yo quiero mucho y lo le doy dos veces pero bueno no sé si quieran las personas no lo vamos a repetir pero me disculpan por lo voy a leer se titula tú pides ser el agua que es un texto que está dedicado a un poeta humano que se suicidó hace un tiempo es la buena de novas tú pides ser el agua en el agua tibia coronaba tu cuerpo en el desnudo de las azoteas descubrimos los rostros de la noche tomamos su ajel inquieto hemos venido a celebrar tu nombre aquí crecidos el tertuloso y la unión yo tuve la suerte de y a veces animo de heredar una biblioteca de mi primo que se fue estudiar a la antigua Unión Soviética por tanto en mi casa había muchos libros ruso libros de rusos de los grandes clásicos rusos pero bueno hay un momento que tiene uno que tiene que ver con esa niña es mía porque yo crecí al lado de todos aquellos libros arriba de mí porque yo me mudé piso para su cuarto dice no tengo a quien leer ahora comparto mi propio cerco el violento convite de mi alma en la meditación de la noche busco entre las narraciones que escuchaba cuando era pequeño y saludo se la besas y este tiene que ver con un amor perdido que tuve en la hija de la bota bueno eso no es como lo digo con ustedes porque ustedes están aquí pero los puestos nunca comentamos los versos y nada de eso nosotros leemos y ya pero bueno aquí he visto incluso en Miami la gente lee pero después incluso se preguntan sobre eso ¿por qué dijiste aquello? ¿por qué hacen esto? se me dio terror porque es como nosotros tenemos la costumbre de la lectura confrontar leer un puerto de tres cuerdas de tres o sea hay un trovador no sé qué algunas preguntas no es común o sea en la dinámica en la dramaturgia en la organización de lo que vemos cuando organizamos la lectura la presentación eso tiene que ver con la isla de la juventud o sea si conocen que esta es una isla que fue la isla de Pinos donde incluso en la década del 60 70 la revolución cubana llegó allí a muchos jóvenes de profesores a estudiar o sea que y se convirtió en la isla de la juventud común una vida de tu venido eran todos jóvenes de Oriente del centro de la final del río de todo lugar del país y esa isla por supuesto la de Puro bueno ahora si no ha sido gente ahí pero los oriundos de las personas que tienen hoy cuarenta y pico cincuenta años todos son de la provincia como fuimos a estudiar allí que se quedaron allí porque le dieron casa pero es una isla donde ellos tienen un sentimiento así de pertenencia muy muy pequeñita y esto es tiene que ver con esa estancia a su lugar estoy finalmente en este puerto al pie del abra tomé el aire necesario para el final ya resulto indiferente cercano al despojo de las ilusiones ahora se incrementan las voces de este lugar sin amparo se truncan los sueños y la belleza de la historia no regresaré a la isla como esto es un rollo después salí yo en un artículo del señor médico hice una lectura y dice en la balsa de la asa y se ve un artículo muy gracioso y este es un autorretrato me gusta mucho el autorretrato me refiero a la fotografía en la plástica en la arte visual y este es un texto que se titula autorretrato desde el fondo me están mirando mi rostro desconocido mi imagen gastada por el rumor del mundo y las aguas fallidas de mi zona yo tengo mucho temor a las puertas y ya el huele este y y la puerta en la puerta nos creíamos solos la oscuridad cubrió las imágenes de la tarde nos pensamos únicos nos veía bastaba la mirada de alguien para existir cada ritual cada ritual era colocado como símbolo de las estaciones en la menuda calle junto a los falsos vídeos que las muchachas llevaban cada domingo la tele que oscuridad cubrió la tarde y llegó al pájaro a su casa unido y para terminar para que ustedes vuelve a llevar a un lugar o sea me estoy quedando en un lugar que dicen que es al espíritu pero me gustan los espíritus y me gustan la espiritualidad y los espíritus que tal nos acompañan y este test tiene que ver una casa que viví una casa en el velado que sirve el dario con un espíritu que yo sentía la reilla sin querer ver la necesidad que posen en mi cabeza una señora y a partir de ahí sale este poema y dice que era la casona de una francesa unía adinerada de mucho dinero en el velado avalero que es un lugar donde en los primeros años del siglo pasado o sea los primeros 50 años ahí se descubrieron mansiones y lugares incluso palacios y entonces yo viví cerca de un palacio pero una casa no era tan palacio pero bueno era una casa mi heredad viví cuatro años ahí 17 y 6 ha caído la noche alguien me dice que una madame viene entra sin tocar la puerta alguien me dice que su espíritu es dueño de este espacio busco a tientas la quebrada imagen y se me pierde la llovizna las cenizas de la casona se unen en la noche fría en la música del saxofón del vecino que ensaya a anochecer alguien me dice que llenas de lluvia y estés a este lugar y yo extraño tus pasos así que muy si hay un espíritu no importa me voy a acompañar yo lo comparto gracias por escuchar esta textura estoy ahora abierto para los emociones de este gusto y no me quiera entonces vamos a poner la cápsula diciendo algo aplausos 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 aplausos